Es un niño, son dos sombras más de lo que tú habías visto. El más grande está ahí, en la puerta, en la ventana grande. Y a un lado estaba detrás de ti, por eso fui. Era un niño, güey, era un niño, pero era un niño. Era un niño y dos personas más. Y está bien con esa energía. No, no se muevan de ahí, no lo... Nada de pararme. Pero pájense a la camioneta. Es que les van a hacer daño, entiendan. La razón por la que estamos regresando no es para... Por cuestión de morbo. No es porque no creamos. Porque no seamos... Sensibles a las manifestaciones. La razón por la que volvemos... Es la misma razón por la que iniciamos el proyecto de relatos de El Ratumba. En este lugar es en el que estaba sentado. Cuando vine a recoger la cámara... Regresé a la cinta para revisar si había salido algo. Estoy aquí a un lado de una ventana. Fue cuando... Me extrañó ver a José que venía subiendo, corriendo. Fue que me agarré y me jaló y me dijo... Que nos saliéramos de aquí. Y vamos a tratar de ver si se vislumbra algo atrás de mí en la grabación. En este cuarto es donde... José vio... Un espectro negro... Atrás de mí. Un poquito más. Ahí está bueno. ¿Por qué se pone borrosa? Un poco. No, no, no. Se acerca y se va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vente, wey. Vente, wey. Vente, vente. No, 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 no. ¿La viste, compadre? No, wey. ¿Cómo no la viste? Con cabrón, ¿cómo es posible? No, vente a la cinta, wey. No, wey. O la madre. No, mames, wey. No, mames, José. ¿La viste? ¿La viste, wey? No, no pasó nada. No pasó nada. No, no, no. A la cinta, wey. Si no se grabó, wey. Vente a la cinta, wey. Tranquilízate. Tranquilízate. No, Juan Pablo. Pasó clarita por la pantalla, wey. Pasó así, wey. Es lo que dijimos. José, por favor, tranquilízate. No, ya no pasó nada. Hizo su chamba. ¿Sabes una cosa? Hizo su chamba. Ella se atravesó nomás. O sea, lo queríamos, lo queríamos. Yo y yo se lo pedimos, José. Pero no, sí, wey. Yo no quería eso así. Yo no lo quería así. José. Yo sabía que fuera realmente algo... Más tranquilo. Algo más tranquilo. Esta mujer me quiso agarrar. Te dije, José. Me quiso agarrar. Sentí su mano a un lado de mí. No, no. Fue demasiado. Fue muy frío, fue muy frío. Yo ya no regreso aquí, wey. Te lo juro, no regreso aquí. No puedo ya. Ya no, ya no. Eso fue demasiado. Y eso, y eso yo...